En la espalda del Coropuna, trabe tu nombre sobre la nieve. En la espalda del Coropuna, trabe tu nombre sobre la nieve. En la espalda del Coropuna, trabe tu nombre sobre la nieve. En la espalda del Coropuna, trabe tu nombre sobre la nieve. En la espalda del Coropuna, trabe tu nombre sobre la nieve. En la espalda del Coropuna, trabe tu nombre sobre la nieve. En la espalda del Coropuna, trabe tu nombre sobre la nieve. En la espalda del Coropuna, trabe tu nombre sobre la nieve. En la espalda del Coropuna, trabe tu nombre sobre la nieve. En la espalda del Coropuna, trabe tu nombre sobre la nieve. En la espalda del Coropuna, trabe tu nombre sobre la nieve.